Bueno, estamos en Bosque Vivo, vamos a hacer cannes por primera vez con ustedes, así que en sus manos estamos, cuídenos mucho. Mi nombre es San Pedro de la Paz, Coronel, y estamos muy contentos, lo hemos pasado súper bien, y vamos con toda la expectativa de que somos un equipo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Chao! 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 ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Ok! Estamos en el último tramo, después de una experiencia... ¡Nada, nada, nada, no queremos nada más! ¡Pero mira, uno, dos, tres, cuatro, seguimos los cinco! Se pierde mucha gente pero vamos a seguir intentándolo Vamos que se puede, bosque vivo ¡Suscríbete al canal!